Me gusta ser jangadero, porque es muy lindo, chamigo. Mirar de lejos la costa y estar en medio del río. Y más si no me remolcan. En las jangadas yo cuido que al largarnos para abajo sigan bien por su camino, porque de todas respondo como si fuera lo mío. A mí también, como al tronco, me lleva el agua consigo, pero tengo el botador para escaparle al peligro. Y después, cuando le escapo, yo le pego un alarido. Dejen nomás que nos lleve para llegar a destino. Me gusta ser jangadero, porque es muy lindo, chamigo, que te arrastre la jangada y no perder el dominio, que aunque las aguas me llevan, yo voy de pie sobre el río.